hola amigos mi nombre es fernando y este mi canal emu retro en el vídeo de hoy vamos a probar la nueva versión del redream o redrea no sé cómo se pronuncia este es el emulador de la sega dreamcast que acaba de sacar la versión 1.5.0 guión 1106 bueno había visto en insert more coins que había salido esta versión nueva y que tiene unas opciones de filtrado nuevas que habían salido en él como novedad en el emulador bueno yo hice una pequeña trampita el año pasado un suscriptor desde acá de mi barrio que concretamente un cliente mío que siempre le armó máquinas gamer cada tres años es un abogado muy muy copado leonardo te mando un abrazo el año pasado cerca de fin de año me dijo te voy a comprar porque es una versión de este emulador y use la versión gratuita y me dijo te voy a comprar una versión paga para que hagas el próximo vídeo usando la versión para el emulador me compré la versión paga me envió el por correo electrónico la key y nunca dice el vídeo y bueno el otro día pasó y mejor me debe hacer el vídeo bueno yo lo que hice baje la versión de prueba de ahora la 1.5.0 guión 1106 y él puse el key de la versión paga que me compró leonardo y me convirtió la versión nueva de prueba en versión registrada que habilita más grabadas en el sistema más jugadas salvadas y podemos cambiar la resolución del sistema pero vamos a empezar por sistemas no como lo tengo configurado yo en región estados eeuu lenguaje español el sistema en el tcc y el cable bga bueno en vídeo acá está bordeles full screen en resolución de los juegos 1280 por 960 esto se habilita cuando la versión es paga en el aspecto de la pantalla 16 por 9 para aprovechar todo el monitor y vamos a ver si ahora sigue recortando con los juegos en 2d frame skip esté apagado que nos salte pantallas y bueno lo demás estos en on y polígonos short accuracy per strip bueno el input el joystick mío que lo tuve de configurar no me lo tomó automático acá configuramos el joystick bueno en salvadas está esto y en librería la carpeta donde tengo juegos bueno y acá están los juegos que tengo para probar bueno a ver qué juego ya vamos a un densado de go para empezar con trenes a ver qué qué tal con este vídeo es para vos tenerlo muchas gracias bueno este densado de go tenía problemas gráficos en versiones anteriores al redrian y sigue teniendo vamos a meternos en el juego antes esta pantalla también tenía problemas pero ya cuando conducíamos el tren se veían mal las vías los píxeles tenían problemas por todos lados como ahora bueno pero esa también se veía muy mal hay problemas de velocidad vamos a cargar a ver una vía tranquila a ver cómo va esta pantalla uy con resolución a mil dos ochenta se ve muy bien bueno sigue teniendo problemas como ven la del sonido macho menos la imagen más o menos los indicadores y arrancamos pero la vía se ve mucho mejor los andenes también miren ahí cuando se van los indicadores se ve mejor los fps cincuenta y pico este redrian anda en open gl como indica ahí el msi afterburner no lástima que no funcione en vulcan bueno vamos a la próxima estación uy que ya estamos llegando bocina para saludar al otro uy vamos frenando esto porque uy no se si llego a frenarlo si llego llego de pedo si llego bueno por ahora venimos bien Ahí está Buah, me paso un metro Y llegamos con el tiempo justito Bueno, es jugable, eh Más que antes Uepas ¿Qué es eso? Problemas de audio todavía tiene Pero va queriendo Va queriendo Este es un juego difícil de emular Porque los emuladores antiguos El Chankast Había uno ruso, ahora no me acuerdo como se llama Yo tengo un video de ese video ruso De ese emulador ruso Y otros que ya no me acuerdo los nombres No lo emulaban bien a este juego El Rhydriam es como que lo Lo empecé a emular Cada vez mejor Me parece que yo acá le tenía que meter pata Tenía que ir a 90 Bueno, ya estamos a 3 cuadras de la estación Así que vamos a ir frenándolo Esta estación está más llena Bueno Estamos justo de tiempo Me pasó otra vez Y se quejó el tipo que lee el diario Bueno, esta parte también Tiene problemas pero no tanto como antes Antes parpadeaba el tren Las vías Pero bueno Es más jugable este juego Me alegro que haya progresado este juego Y así en 1280 se ve Bárbaro Bueno, vamos a cambiar de juego Bueno, segundo juego De este test Y vamos a jugar el SEGA Rally Championship El SEGA Rally 2 Que es un juego Hecho en Windows CE Y este tenía los super problemas Es otro de los que les cuesta A los emuladores Mostrar bien Bueno, hasta ahora se ve todo fantástico Ya, 60 FPS clavados Bueno, a ver como se ve ahora Uy, se ve fantástico Y se escucha bien Este lo emula muy bien Mejor que el Que el de trenes El de ensalgo Este ya no hace cuadraditos Ni efectos en la pantalla Ya voy a ver que difícil Que está manejar este auto Antes Atrás del auto Donde están Las estelas que dejan las ruedas Se veía mal eso Ahora se ve joya La velocidad también Y ni hablar como se ve En alta resolución Aunque no es muy alta Pero Es más que la original Que bárbaro Se ve muy bien Un juego difícil de SEGA Nunca le agarré la mano a este Es que tampoco muchos Emuladores funcionaban muy bien Entonces no era jugable Ahora sí se puede jugar Recontra jugable Mire como se ve Aparte de verse espectacular Se escucha bien Qué barbo Cómo progresó este emulador Impresionante Y esta pantalla también se ve Genial Difícil eh Me cuesta mucho Mire el SEGA Rally No les voy a mentir Va se vea Para qué les voy a mentir Se vea la lengua Todo lo SEGA Rally Me cuesta Bueno pero se ve fantástico No bajó En ningún momento El FPS Uy Qué difícil que es este juego Para mí Algún día le voy a agarrar la mano Ahora no llego ni a pal Ni a pal Fantástico Super jugable Se ve Se escucha bien A 16 por 9 Se estira fantástico Ya no hace cosas raras A los costados El emulador Mejoró un montón Un montón Bueno Ahora vamos a ver Qué tal ahora Rescala los juegos En 2D Que no lo hacía bien Este emulador Y menos en 16 por 9 Pero ahora Perfecto Bueno Qué tenemos Nueva generación Y doble impacto Vamos a este Dos juegos en uno Es este No Sí Bueno Arcade Vamos con Ryu Medio pixelada No Ahora no Perfecto No tiene input lag Esto quiere decir Que cuando uno Apreta el botón La acción Ya sea de patado De piña La hace al instante O casi Qué clase de bicho Es este Que estoy peleando Qué será El necro este No encuentro No encuentro la patada Ahí está Ahí está Está en uno De los Digamos En mi joystick Es el R2 La patada Bueno Bueno Los costados Se ve espectacular O sea Que ahora No solamente Rescala Esta resolución Muy bien Sino que No hace más Bordes raros A los costados Rescala Bien a 16 por 9 Que eso es lo que Hoy estaba leyendo Uno de los comentarios De que a veces Sobre todo Lo hacía mucho El emulador PC SX2 En estos juegos De Capcom De Street Fighter En 2D No No mostraba bien La imagen Se veía con glitches Con líneas Y 16 por 9 Lo hacía mal Y hay suscriptores Que me sugieren Que es el tema Del filtrado Y otros Que dicen Que es el escalado Y sí Un juego Que está Originalmente Programado Para una resolución Cuando nosotros Con un emulador Lo exigimos Una resolución Mucho más elevada Y además Que Que cambie El aspecto De la pantalla El emulador Se vuelve loco Haciendo cálculos Y por ello Se hace mal Pero la magia De la emulación Es por medio De subrutinas En la programación Y corrigiendo Esas cosas Para que Se vea El juego Así en 16 por 10 9 perfecto Y reescalado Al doble O al triple De resolución Urien Vení Urien Tomá Joder puta Es la vanga Pará Urien Lo que tenía La drinca Serán muy buenas Versiones Porteadas De los arcades Esta es una Que boludo Que boludo Que fueron Los de SEGA Al abandonar Esta consola Tenían que haberse Avivado Que el tema Estaba en el software Y perdido Y perdido por perder Tendrían que haber Sacado Un kit De desarrollo Para todo el mundo Para que cualquiera Pudiera programar La consola Y se llenaban De juegos caseros Y eso iba a mantener Vivo La consola Además de cambiar Las políticas De publicación De juegos Y perdido por perder Salir a competir Con todo Contra Contra la Sony Y contra Nintendo Dejar de fabricar Esta consola Les hizo abandonar Totalmente El mercado De los videojuegos De consola Siguieron en arcades Pero De consolas Y una lástima Han puesto Una super consola Y hablando Del emulador Es un emulador Fantástico Este Ustedes ven La calidad La velocidad Del emulador Ustedes ven Que está usando 80% Del CPU Y el 46% Del GPU Pero Lo hace A 60 FPS Constante O sea Que el emulador Es rápido Y esta consola Es muy compleja De emular Y está a la par De la Playstation 2 En tecnología Son distintas Que es esto Estás jugando El voley Como es la mano Esto Es un bonus Como futbolero Que cosa loca Bueno Hugo Se defiende En todas Toma Como se defiende Toma Vamos Que le ganamos Hijo de Uy Para cualquiera No está tan bueno Uno de los escenarios De este Street Fighter Puta Se calentó Uh Parece que la debilidad La tiene Ahí En los pies Vení También También con la pata Que tiene Río ¿No? La revienta Listo Toma Buenísimo 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 Bueno Vamos a cambiar De juego Me recopie Bueno Ahora vamos a este A ver que dice Quiere grabar Y vamos a dejarlo Bueno Grabó Que Es un montón De deportes En un solo juego Nunca lo probé Así que vamos a Debutar con este juego Pero ahora Todo ok Bueno a ver De que se trata Sports Jam Uy Que buen sonido Que tiene A ver Original Arcade Vamos a la versión Arcade Me atumbo en un mate Mientras tanto Están Como medio fuerte Los volúmenes De los juegos Estos Le voy a tener que Bajar un poquito El volumen Bueno A ver Tenemos Básquet Tenemos Béisbol Tenemos Fútbol Americano Hockey Tenis Fútbol Golf Rugby Y ¿Qué es eso? Ah La de la bicicleta Vamos Vamos con esto Me recolgué Bueno A ver Instrucciones Tres disparos Ah Tenemos que Como coincidir La mira Como para apuntar A ver Tres Dos Uno ¡Vamos! Ahí Entró Ahí 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 Uy No va a entrar Ahí 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 Uy De la desesperación Oh Qué cagada No lo hice ¿No? Ah Lo pasé Sí Bueno Está bueno Hasta ganamos Y todo 5.400 dólares De tool Son como 600.000 pesos Bueno Vamos a poner fútbol Debe haber penales Espero que se me escuche La voz Porque En los auriculares El sonido este Me está matando Lo fuerte que está Bueno Un tiro libre Sonido que pateo Tiros libres Últimamente Bueno Ah Es con comba Hay que pegarle De costado Y orientado Para allá Vamos a intentarlo No creo que me salga Pero bueno Tenemos 4 intentos ¿Cómo era esto? Acá Y ahí Para de nuevo Ahí Ahí Ah Es difícil Pero está muy bueno Está muy bueno A ver Ahí Viene a la punta Y entró Muy bueno Ahí Bien a la punta No A ver Ahí En la punta Qué bueno Que está este juego Déjenme en comentario Si lo conocían Este juego Bueno Dice que es muy malo Que nos espera Para Un nuevo Challenge Ven a tomar un mate Permiso Bueno Me gusta este juego Muy bueno Vamos a probar otro Bueno Y ahora Vamos a jugar A un shooter Milestone Inc La grabadora De Milestone 2006 Un shooter Un shooter Nap Uno de naves Que está muy bien hecho Escuchen el sonido Que tiene Y unos gráficos Bastante Bastante Originales Bueno Vamos a saltear El tutorial No sé No me acuerdo Cómo se llama Este tipo De gráficos Esta forma De hacer juegos En 3D Pero Resulta agradable A la vista Es como El Automodelista Que parece Que si fueran Como dibujos Y no tanto Un renderizado En 3D Normal de computadora No tiene bomba No tiene bomba Esto Ojo Yo mucho No lo conozco Este juego Debe ser la segunda Que le juego Mi vida Lo tengo Hace banda En mi carpeta De juegos De ladrincas Creo que No lo había jugado Antes Porque no funcionaba Bien Que otras cosas Tiene Estoy apretando Botones Pero Aparte De disparar Está esto Como una espada No tiene bomba Superatómica No es tan complicado Tampoco Un clásico shooter Que Hay 7 millones De disparos En toda la pantalla Y no sabes Donde Donde Meter Uy Que paso Como que Se paró un poco Ahí No Como que Se cortó Puede ser el disco El disco Que uso para grabar Ya está en las últimas Pero bueno Le estoy exprimiendo El jugo Ya el smart No me tiran Advertencias Sobre ese disco El smart Me dice Cambial Hijo de mil Puta No podes seguir Usándolo Pero bueno Todavía funciona Todavía sirve Como dice Homero Y esos bajones Pueden ser del disco Bueno Se ve fantástico Ahora que recuerdo Estamos jugando A resolución Mucho más alta De De lo que venía La Dreamcast Acá estamos En el primer jefe Que nos tira Con de todo Como decía El cronista De crónica De crónica TV Quedó para siempre Están tirando Con de todo Tengo una espadita ¿No? Yo Que barría Las cosas Ahí Bueno Es Durísimo De matar Este tipo Este robot Le tiro Le tiro Le tiro Dale Guacho Y se fue ¿Qué onda? Uy ya empezó La segunda pantalla Me habla ese De ahí abajo Que no sé Que dice Ellos no tienen Idea de De dónde está Moe Decía O algo así Bueno Habría que prestarle Atención A la A la A la historia Yo le estoy jugando Así al tuntún Matemos a todos Ahí me están Tirando mensajes O noticias No sé ¿Qué es abajo? Es que mi Cerebro primitivo De De gamer De los 70 Y de los 80 Está formateado Para jugar A shooting up Disparar Y matar Disparar Y matar Y nada más Esto que tengan Historia Que uno Conozca la historia No No carbura Mi cerebro Con esas cosas Hay veces que Me gustaría Que todo el mundo Que le gustan Los videojuegos Clásicos Sobre todo Los juegos Hubiesen tenido La vivencia Que tuvimos Los tipos De 50 Y Y los de 60 Y los de 60 Que nosotros Si vimos El nacimiento De los videojuegos Y pasamos Por todas Las etapas De los videojuegos Hasta disfrutar Esta época moderna Que es fantástica Y estuve pensando Mucho en eso Estos días Me acordaba Mucho de mis Épocas de técnico De arcade Cuando reparaba Arcades Pinballs Metegoles Y pules Y me acordaba De los juegos Los primeros Que aparecieron En Argentina En los años 70 Los primeros videojuegos Los primeros arcades Y los primeros flippers Y pensaban La gente De ahora Los pibes De 30 De Los pibes De 20 Ni hablar Los más chicos Que no tienen Ni la más mínima idea De esa época Y las vivencias Que uno tuvo Así que Como lo estuve Pensando mucho Dije Tengo que hacer Un video Sobre eso Así que Me voy a poner Manos a la obra Lo voy a producir Un poquito Tampoco tengo mucho Tiempo para producir Un video Ya ven Que los hago Al tum tum Al vuelo salen Pero ese Voy a ver si Le puedo laburar Un poquito Y mostrar Bien los Juegos de la época De los 70 Bueno Está bueno este shooter Tranqui No es así De los furiosos Buen sonido Buena música Y funciona muy bien Bueno Vamos a cambiar de juego Bueno Y ahora Vamos a probar Otro juego Hecho en Windows CE Para la Dreamcast A propósito Windows CE Fue un Windows Aparte de los Windows Hechos con el núcleo NT Ustedes saben El Windows XP El Windows 7 Fueron todos derivados Del Windows NT Y este no Fue el caso Del Windows CE Este fue un desarrollo Por otro equipo De programadores De Windows De Microsoft Que Buscaba hacer Un Windows Compacto Sencillo Y rápido Para consolas Para tablet Para las Las pads ¿Se acuerdan Las pads? Esas agendas Con cristales Pantallas de cristal líquido Verdes O O grises Hoy Bueno Pero acá Estamos Probando Un juego Programado En ese Windows Estamos hablando De No Cross Un juego de motos No sé si lo dije bien En el nombre del juego Pero bueno Ahí arriba Les pondré Cuando edite El video El nombre del juego Elegí la peor moto La puta que la parió Es más lenta Se ve muy bien La verdad que El Redream O Redream No sé cómo se pronuncia Está haciendo un trabajo Fantástico A los emuladores De Ladrincas Les gustaba muchísimo Pero muchísimo Ejecutar bien Juegos de Windows En ese caso Ahora De Redream Lo está haciendo Muy bien 60 FPS Constantes No le veo Fallas Gráficas Ni de sonido El juego La primera vez Que el juego Este Nunca lo había jugado Ahora me bajé Este juego Para Me fijé En la lista De juegos De Windows Y bueno Me bajé Un par Para probar Ahora Y este es uno No lo había jugado Nunca Que buen sonido Que tiene esta consola Yo que lo estoy Escuchando Con auriculares Me pasé Tiene un Muy buen sonido Estoy Re concentrado Pero Por más Que quiera Alcanzar Al que va Adelante Mío Esta moto Es una Tortura Y una Tortuga Es lenta Es lenta La Yamaha Creo que este juego También está en Playstation 2 Creo Que flash Que debe ser Manejar Una moto De esta Acá en Buenos Aires Ni de lejos Las vemos Porque bueno Nieva Acá 100 años Literal La última vez que Venebamos Fue en el 2009 Pero bueno El juego está Macho menos 6 y medio El emulador Bárbaro Bárbaro Bueno Vamos a probar otro juego Y ahora Otro juego Programado En Windows Hidden Hidden Undangerous Un juego De militares De guerra De lucha De tiros Y este Le costaba A todos Los emuladores Hacerlo arrancar Este juego La última vez Que lo probé Lo probé Con el Ay como se llama Este el otro Emulador El Flycast Y la emulaba Muy mal Este hay Un par De pequeños Problemas gráficos Pero todo bien Bueno No la tengo clara Con este juego Estoy improvisando Pero es una especie De comando Ese juego Que hay que utilizar El El dinamitero Para poner las cargas En un lugar El Que se disfraza Para engañar A los guardias Es una onda así Estrategia Nuestra tarea Es cruzar El Puente Sin ser detectado Aquí Al otro lado De arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que onda Uy ahora Se ve Bárbara A ver Como cambiamos Ahí está El paracaídas Le tiré Camina Con 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 los botones Con Con la palanca Analógica Movemos la mira Medio Complicado Y Salta Contento De la vida Con uno De los Pulsadores Bueno Yo no sé Si Estoy haciendo Bien La cuestión Es Probar El juego No es Jugarlo A este Menos A este Que Medio Complicado Se escucha Bien Se ve Bien Quizás Para hacer Un juego Del Link Que La Link Era Muy Potente Gráficamente Está Un Poco Con Falta De caridad Gráfica ¿No? Porque Toma Te haces Lo cualquiera No tengo Más bala Bueno Es tu turno Muchacho ¿Qué es eso? Bueno Ahí vamos Es tu turno Ya tenemos Una baja Les decía Se ve como Juego De Playstation 1 Este estaba También En 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 la PC Porque Me viene Así La memoria Que tenía El compact De este Juego En la PC El otro Día Estaba En mi Taller De reparaciones En negocio Y veía Una estantería Que tengo No sé Cientos De Juegos Viejos De Computadora Ocupándome Lugar Al pedo Y estoy Por tomar La La Determinación La decisión De tirarlos A la Mierda Muchos Están Rayados Me da Lástima Muchos Recuerdos Pero Ocupa Mucho Lugar Preferible Tener Todas Imágenes Hizo En un Disco Y Chao En un Disco Rígido Y Chao Ocupa Menos Uff Lo bajé Si Quizás Esta Pantalla Se ve Así Por ahí Como está Nublado Y Lloviendo Che ¿Y esto No lo agarra? ¿No lo tiene que agarrar? No O había Una linterna Por ahí Claro Es de noche Y Medio que se ve Todo oscuro Bueno Hay que cruzar El puente Sin ser detectado Con todos Los tiros Que tire Tiene una parte Pedatonal Esto Uh ¿Quién me tira? Ah Ese que está allá Tomá A ver Se fue ¿Se fue Por acá? Sí Bueno Vamos por acá Qué bueno Esta perspectiva Vamos saltando De la alegría Una vuelta Me metí con un amigo A las 2 de la mañana Cosa de Trasnochado Demente Acusado del puente Talcina Ese puente Que está en Lanús Todo oxidado Viejo Del año Del pedo Por un pasadizo Que hay abajo Que estaba Inhabilitado Y caminábamos Por unos chapones Todos oxidados Que se caían Al río Qué inconsciente Hay cosas Que hice De pendejo Que hoy en día Las analizo Y digo Qué loco que estaba Uy Rajá de acá Muchachos Rajá de acá Epa ¿Qué pasó ahí? Chau Me bajaron otro Otra baja Bueno Este juego Es para los tipos Que tienen Más paciencia La que tengo yo Vamos saltando De la alegría Antes cuando era Más joven Tenía más Paciencia Para estos juegos Ahora quiero Pum Poner el juego Y que empiece La acción Y chao Tengo la garganta A la miseria Y estoy re chinchudo Chinchudo Acá en la Argentina Le decimos Cuando estamos enojados Porque Hace unos días Veo un vecino Un hombre grande Los saludo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y el tipo me dice Están dos metros De distancia Mío Y acá andamos Tengo COVID Y yo lo miro Y digo ¿Cómo que tenés COVID? Sí, tengo COVID Y digo ¿Por qué no estás en cama? Cuidándote Me dice Ah, estoy cansado Estar en la cama Yo no quiero estar en cama Y el tipo me lo dijo Estando un metro Adelante mío Sin barbijo Sin nada Le importó Tres carajos Y me contagiaba Les juro No me puse un sopapo Porque es una persona mayor Encima tiene la papa La papa Acá le decimos Alcanza Tiene la papa El tipo Y está tratando de zafar Pero no sabe Si yo también tengo la papa O si tengo alguna enfermedad Que el COVID Me puede llegar a matar La verdad Un sorete de persona Nefato Siempre fue un nefasto Siempre fue un nefasto Pero Estoy re 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 Enojado Porque Hace días que estoy Que me Que me Que me Encripo Que no me Encripo Vamos, a vos te tengo fe Hoy me duele la garganta No tengo fiebre Ni nada Y como prevención Atiendo desde la puerta A mi negocio y no dejo entrar a nadie Por la duda Uy, ¿quién me está tirando? Bueno, no sé por qué voy al túnel Si tenía que ir por acá Bueno, me estoy colgando Estoy hablando pavadas Y la onda la probé de juego Así que voy a saltar una vez más de la alegría Porque llegué al otro lado del río O sea que de Lanús pasé a Pompeya Capital Federal Antes no se veía con esta calidad este juego Ahora es totalmente jugable A ver, ¿me puedo robar esto? A ver, voy a poner mapa Yo estoy acá Y hay que seguir por ahí Ya empezaron los cortes de luz Por el Por el tema del calor Estoy viendo como en Europa Saludos a todos amigos europeos La están pasando bravo con el frío Y en Estados Unidos también 100 millones de personas afectadas por el Por el frío que se vino con todo en esas partes A ver si lo hago explotar esto No Bueno, no sé Hay un ruido de helicóptero Pero yo me voy a dar un chapuzón Porque tengo calor Bueno, medio aburrido en este juego Bueno, pero la onda era Era probarlo Así que bueno Así que bueno, ya saben El Header and Dangerous Anda Muy bien Vamos a probar otro juego Y juego Windows también Windows C Y ahora vamos a Perdón A probar otro juego en 2D De lucha Para ver Así en esta resolución Como se ve Bacano Estaría funcionando muy bien Las letras Hace mucho Diente de Sierra Como verán Es un King of Fighters Y es el 2001 Y... No arranca Si Uh, que buen sonido Entremos Mmm, que pinta de... De estar emulado Que tiene este juego Si es Es un emulador corriendo La ROM de NeoGeo De una Bueno, no importa No sabe cómo se comporta Takuma Rover por supuesto Y... Si, vamos con Key Ah, uno más tenemos Vamos con este Kenzu Que tiene un chip Pan en la mano Me parece Rico Mmm, como que bajó Y subió la velocidad Si, esto es la ROM de NeoGeo Acá no hay una Readaptación O una porteada A este sistema Pero bueno Lo hace bien Ningún drama Qué buena esa Bueno Siempre el primero Es fácil Qué onda esto Es Italia El escenario Tomá Parece que le hubiese pegado Una trompada A la rodilla Puta, carajo Bravo ese No sé ningún Truco de Ahí está Tira como Oduke Uy, me cago a palo Vamos Vamos, Rover Se escucha bien Ya no tiene esos problemas Que tuvo Apenas arrancó el juego Que bajó Y subió la velocidad Pero al final No tiene esas Opciones de filtrado Porque yo me enteré El asunto es así Yo me enteré No sé si lo dije al principio Bueno Ya este video Lo estuve grabando De a poquito En dos días Así que no sé Si lo dije al principio Pero lo voy a volver a decir Por las dudas Yo me enteré De que había salido Esta nueva versión Del emulador Que Que el autor había lanzado Nuevas versiones De prueba De la página Insert More Coins Vayan a visitarla Porque es muy buena Es como un noticiero Un blog Que es como un noticiero De emuladores Español Y en idioma español Bueno Me está costando hablar Con la garganta Como la tengo Espero no tener Covid Porque Acá en Acá en Buenos Aires Donde vivo yo Es como que está Reflotando Y el nuevo gobierno Que tenemos Están haciendo Los boludos No están informando A la población Que están subiendo Los casos Alarmantemente Yo estoy Mi negocio está En Monte Grande A dos cuadras De una clínica Que un montón De médicos Y enfermeros Son clientes míos Y Cerca de dos hospitales Municipales Que también tengo Clientes Profesionales Ahí Y van varios Que me dijeron Tener cuidado Si vas a la clínica Vas al hospital Porque está lleno De casos de Covid Y como que Reflotó Los casos Hay una cepa nueva Que no se sabe nada Uy hijo de puta Y bueno Estoy con los huevos En la garganta Pensando que Este boludo Me contagió Pero Ojalá que no Todavía no me dio fiebre Y no creo que me dé Pero bueno Ojalá que no Pero les decía De este Emulador Uy me la Recontrapuso Eh Perdón Voy a tomar algo Un juguito acá Riquísimo Que rico Uy Vamos Robert En la página Esta En Insertmorecoin Decía Nueva versión De Ridrian Bab了吧 3 nuevas opciones De filtrado Yo dije Uy buenísimo Fui directamente A la A la página Del autor Me bajé La última Que hizo hace 8 días Y como verán No hay filtrado No hay suavizado de píxeles Igual se dejó ya Se ve espectacular Vamos, Robert No ¿Qué me hizo? Vamos, Robert Póngase nervioso, Robert No me sale una con Robert Vamos Estoy medio complicado Ya veo que ya Hasta acá este juego me ocupó 9 GB Estoy medio complicado con el disco Porque bajé un montón de juegos Para hacer videos Qué buena patada esa Y ya no tengo más espacio Tiene toda la onda este Hoy es viernes así que Mañana lo editaré Y con suerte lo subo el domingo Este juego, este video Qué bueno es a Fórmula 1 Ahí estacionado La verdad que tiene un sonido esto Unos graves Hoy anduve por capital Hoy anduve por capital Porque tuve que hacer unos trámites Y Pasaba con el coche Por lugares donde atendía videojuegos Ahí por el 90 y pico Ahí por el 90 y pico Por el 2000 Lleno de nostalgia Esta mañana Recorriendo el centro de Buenos Aires Veía como se habían transformado Varios locales Por lo menos dos vi En supermercados chinos Que añoranzas Después termino soñando Que Mi cerebro está muy loco Hay veces que Sueño Que voy a Zip zap Y los dueños Se murieron Están los mismos videojuegos Es la época actual Y me deben plata Siempre me deben plata Porque la empresa cerró Y no me indemnizaron Me deben de la indemnización Esos hijos de puta Después de haber trabajado Como empleado Serle fiel No le afanarle nada Cerraron Porque perdieron Un juicio ultramillonario Lo dejaron todo en la calle Uno se arrasjó a Israel Y el otro acusó Que estaba enfermo de la cabeza Pero nunca nos pusieron un sope Bueno Vamos Robert Uy Me estoy por quedar Sin espacio Bueno ¿Qué pasó? ¿Gané? ¿Ya terminó? No Esto no es Bueno Bueno Salté la 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 cosa esa Que iba a contar algo Pero no sé Que contó Bueno Pausa Bueno Corto acá el video Porque me voy a quedar sin espacio Y después No voy a poder evitar Nada Bueno amigos Hasta acá esta prueba de Redream O Redream No sé cómo se pronunciará Como verán Anda joya Es un emulador excelente Un emulador 10 puntos Lo que avanzó este emulador Es increíble A mi gusto Una sugerencia Le faltaría una API moderna Como la Volkan Pero bueno El emulador es fantástico Y siempre fue Muy complicado Hacer un emulador Sobre esta consola Así que Aplausos para este creador El creador de este emulador Más adelante Le voy a hacer más pruebas Con otros juegos Hoy tengo que bajar juegos nuevos Puedo poner un quilombo De juegos en los discos Tremendo Pero bueno Hasta acá corto Porque me voy a quedar ya sin espacio Pero bueno Ha sido una prueba Linda Copada De varios juegos Así que Más adelante Le haremos otra prueba Amigos Gracias por ver este video Gracias por los likes Por los super likes Gracias a toda esa banda Pero recontrabanda De suscriptores Que tuve esta semana Más de 100 Que para mi es mucho Es muchísimo Más de 100 en una semana Es muchísimo Y bueno Medio de ahí Que un video mío Se hizo viral Y bueno Eso me dio una banda De visitas Y de suscriptores A los que no se han suscrito Por favor Les pediría que se suscriban Porque me ayudan mucho Al canal Para que se viralicen los videos Y bueno Gracias a todos los amigos De siempre Mi memoria me falla Si no los nombraría a todos Un día me voy a anotar Y voy a agradecer uno por uno Por los comentarios Buena onda Por los likes Por los super likes Por las donaciones que hacen Muchas gracias Eso La verdad que me da Mucha alegría Y muchas ganas De seguir haciendo videos A veces como hoy Estoy medio boleta Porque Estoy re cansado Por ejemplo Me levanta a las 5 de la matina Y son a 1 de la mañana Y estoy así Medio dormido Estoy en automático Pero lo hago Con muchas ganas Estos videos Así que amigos Gracias por todo Y nos estaremos viendo En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video